Te toca morir, que sí, que puede ser que hoy te toque, o puede que no, puede que sea uno de estos buenos individuos. El caso es que, bienvenido un día más a Kimigashine, vamos a retomar donde lo dejamos en el capítulo anterior. Están todos vivos, por ahora. Bueno, la Mai está inconsciente, apuñaló a Kutaro por la espalda, Kutaro también está... luchando por su vida, y Keiji creo que todavía está encerrado en uno de los ataúdes, ataúd incinerador, ataúd barra incinerador. Y Midori está aquí intentando negociar conmigo. Se rió de los traumas de Keiji, eso pasó, eso pasó. Y ahora, pues, es como que ha empezado, un nuevo capítulo. El tiempo ha pasado, pero no ha pasado al mismo tiempo. Y mágicamente tenemos cosillas nuevas en el inventario. Esto es lo de siempre, pero esto no lo hemos tenido nunca. Ah, bueno, sí, el walkie-talkie sí lo teníamos. Un transmisor a pilas funcionará mientras esté cerca de su pareja. Y esto, desde luego, que nunca lo hemos tenido. Una grabadora que parece parte de la primera prueba. Sus instrucciones indican que debe cooperar... Se debe cooperar con otro. Escucha, escucha. Comienza la primera prueba. Tienes cinco minutos. Si no consigues escapar a tiempo, entonces morirás. No actúas en solitario. Tu destino está ligado al de otra persona. Sin embargo, si reniegas de esta conexión y eres capaz de traicionarla, podrás salir sin problema. Sigue el dictamen de tu corazón. Bien. El sonido bien, ¿no? No está súper alta la música. Bueno, aquí podemos tocar a todo el mundo. A ver qué nos dicen. Bien, creo, dice Neo. Si los autómatas nos hubieran echado un cable, la situación hubiera sido muy distinta. Es verdad. Les pedimos cooperar, pero qué va. No se fían de nosotros. Midori me mira con una sonrisa socarrona. Hablar. A menudo numerito has montado con eso de llevarte bien con los autómatas. Pregúntale cómo salvar a Keiji. Saca a Keiji de ese ataúd. ¿Cómo iba diciendo? Solo hay una manera de salvarlo. Firmar. Firma aquí y te la diré. Chino pa' comer. Voy a comer ahora, sorry. Vuelvo en un ratito, que aproveche. No puedo, ni siquiera sé qué es lo que dice. Seguro que tienes tiempo de preocuparte por eso. Las arenas del tiempo no se detienen, me temo. Ah, yo tengo uno de esos, también rosa. ¿Lo queréis? ¿Lo vendo? ¿Lo sorteo? Ya no hay relojes de arena prácticamente. Ok. Cuando este reloj marque la muerte en punto, Keiji no será más que una nube de carbonilla. ¡Relojate preciosa, Blaquito! Ponte cómodo. Di lo que quiera. Ya puedo oler ese filete en su jugo. ¿Tú no? ¡Cállate! Jojo. Blaco, hay uno de nuestros compañeros que está metido en un ataúd barra incinerador. Si no hacemos algo para salvarlo, se va a convertir en cenizas. Jojo, me muero de ganas. Por fin puedo estrenar este nuevo modelo. ¿Cómo crees que morirá exactamente? No voy a dejar que lo mates. No puedes, ¿no? Ah, bueno, esa soy yo. No puedes, ¿no? Bueno, bueno, oigamos esa respuesta entonces. Me estorba. La música que estoy oyendo me estorba. Me estorba. Muy bien, muy bien. No me dice nada. ¿Qué dices? ¿Qué decides? A ver. Midori no se anda con tonterías. Es autorización. Cara de desquiciado. Midori en todo su esplendor. Me huelo que intenta hacerme su esclava. No podré negarme a hacer lo que lleva escrito. Firmar. El documento. Mira, 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 que podemos abandonar a Keiji. Vamos a ver qué pasa si lo abandonamos. Quiero ver cómo se incinera. Ah, pero luego habrá que hablar todo esto. Oh, chaval. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que quiero ver primero cómo muere Keiji. Pero luego habrá que hablar todo esto. Que decida el populacho. Mientras me voy a tomar un caramelo. ¿Vas a abandonar a tu policía favorito? ¡Hombre! Yo, mi intención es salvarlo. Pero también quiero echar un ojillo a cómo es la muerte. ¿Quién te tocará entonces? ¡Firma! ¡Firma! After Donut, dice Daniel. Yo no firmo. Apenas lo conoce. ¡Guau, guau! Está el chat un poco dividido. Epo. Quiero ver cómo muere. Yo. Bueno, vamos a firmar a ver qué pasa. De acuerdo. Lo firmaré. Ahora date prisa y saca a Keiji. Es lo único que puedo hacer. Si puedo salvarlo con solo firmar este papel, entonces... ¿Eh? No lo permitiré, dice Ranmaru. ¿Ranmaru? Los partido en dos. Inconsciente. A lo mejor igualmente se iba a salvar. Dijera lo que dijera. Señor Polly. ¿El Pilar tiene algo grabado? No. Jin, di cosas. No quiere decir cosas. Ranmaru, di cosas. Quiero oír una buena explicación. ¿Por qué has hecho algo así? ¿Te da igual que salvemos a Keiji? ¿Es eso? Podría ser. Podría ser, dice Hinako. Si mataseis a Midori ahora mismo, los autómatas caeríamos con él. Keiji se buscó pelea con Midori él solito. Sabía que se enfrentaba. ¿O no? Eso. Le cae el hut lo que se merecía. Panoli. ¿Cómo os atrevéis? Sí, ya lo sabía yo. Nuestros grupos son incompatibles. Ya no vamos a poder cooperar. Noto la atmósfera bastante gélida. Hemos ido demasiado lejos. Ya no creo que podamos llegar a un acuerdo. Bueno, eso ya no importa. Tengo que averiguar por qué iba él a hacer esto. ¿Ranmaru? No caigas en sus manos, Sara. ¿Qué? Hola. ¿De qué vas? Escuchadme todos. Keiji, ¿qué te parece a ti todo esto? La voz de Keiji se oye desde dentro del ataúd. Es todo culpa mía. Hombre, vamos a hacerlo. Vamos a ser realistas. Quería vengarlo, así que... ¿Para qué engañarme? Epo, ¿soy adulta? No lo sé. Vas con retraso, Epo Mami. Todo eso fue hace media hora. Decirle a Epo Mami que le dé a F5, que va como con media hora de retraso. Intenté echarle toda la culpa a Midori. Epo Mami. F5. No, con F5 solo no te va a entender. Dile, Epo Mami, creo que usted va retrasada a 5 o 10 minutos con respecto al tiempo real del directo. ¿Y por qué dejar morir a Megumi en la primera prueba? Ni lo querrá gratis. Bueno, venga, ya está. No voy a hablar a través de una pared. Esas acciones fueron solo mías. No voy a hablar a través de una pared, pero sí tumbada. Kutaro arriesgó su vida para hacer las paces con los autómatas y voy yo ahí. Y... Si me tengo que morir aquí, bueno, tampoco me parecería tan mal. Si me alegro, me moriré. Si me alegro... Al revés. Si me muero, me... Perdón, gente. No es el día idóneo para un directo en el lunes. Neo habla... Dice que habla a través del horno. Para hacerlo más realista, ¿no? Pero qué rumio es, Kaji. No voy a dejar que muerras. Anda, pero como que... Pero, Jin, ¿qué clase de respuesta es? Anda. Si me alegro, me moriré. Y vamos a salvar nosotros. No necesitamos el contrato de Midori. ¿Cómo que nosotros? Hable por ti, guapo. ¿Aún tiene ganas de arrimar el hombro con estos? Nosotros tiramos la primera piedra. Mírala, mírala como apuñala. Mírala que feliz. Para sobrevivir, tuvimos que apuñalar a Kutaro. Y nos perdonó, ¿no? Ahora nos toca perdonar a nosotros. Y ahora, de repente, estamos en paz. ¿Y si es lo que más te preocupa? No somos más que los títares de Midori. Primero nos mata, luego nos resucita para que podamos... Para ponernos cucharas al cuello y hacer lo que dice. Cuando Jarra y los demás estaban peleando, nosotros no movimos ni un dedo. Teníamos tanto miedo de morir que no resistimos. Eh, más que otómatas somos... Uy, me he perdido porque él estaba con el dedo fijo en el ratón. Pero somos humanos. Tomamos nuestras propias decisiones. No sé que Pancho misma tiene pensado a Midori, pero no pienso seguirle el juego más. Tomamos nuestras propias decisiones. Entendido. Te entiendo. Pondré toda mi fe en lo que dices. Gracias. Sí que hay una manera de salvarlo. Estaría feo mentir en una negociación, ¿no? Pon tu palabra como regidor y te creeremos. Aunque no sé yo, para vosotros va a ser algo difícil. Yo creo que Keiji va a morir. ¡Ay, ya tengo ganas de que la palme! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se odio a Keiji? ¿Y esto? ¿Este muñequito? Y se va. Llegados a este punto habrá que salvarlo. Todo irá bien, Miau. Tenemos tiempo de sobra. Bueno, pero que quede claro. Yo no pienso ayudar. Midori, psicópata. Me llama mucho la atención ese muñequito. En fin, necesitamos pistas. Ah, pero bueno, pero oigo la voz de Keiji, pero muy bajito. Hablarle, investigar el ataúd. Agitar el ataúd. Este es el ataúd en el que estaba Midori. Nada me llama la atención, pero... Ah, no es un muñequito, ¿eh? El reloj de arena. Cuando esta arena se caiga toda al fondo, se activará el mecanismo de incineración. No puedo dejar que eso ocurra. Info. Guardar. Guardar. Ahora, hablarle al ataúd. Keiji, ¿qué tal vas? Pues está muy oscuro y huele a humanidad. Bueno, parece que vuelve a ser el de siempre. Oye, creo que ya sé cómo abrir este ataúd. ¿Qué? Saca el mapa. Sí. Mira la quinta planta. Justo en el centro está la sala de control. ¿No recuerdas lo que había allí? ¿A qué se referirá? Le señalaré lo que me parezca razonable. ¿Había palancas? ¿Collar? ¿Este collar? ¿Dices el collar que llevaba Midori al principio? Lo recogimos, pero ahora lo tiene Keiji. Siento decir que no. No me refiero a eso. Tendría que haber sido más específico. Hay un monitor que me llamó la atención. Este. Un monitor. Este monitor. Aún me acuerdo de lo que ponía. Ajá, es verdad, es verdad. Es verdad. Decía que era el inventario de féretros. Azul humano, rojo muñeca, amarillo vacío. Puldecito. Un monitor que controla los ataúdes de este piso. Podría incluso ser capaz de abrir los ataúdes. Dice Sa. Pues sí. Sería buena idea ir a verlo, ¿no? Te veo muy confiado. Habrá que me errar. Aguanta, Ikeiji. Tú puedes, compañera. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, esto... Hay que intentarlo. Perdemos el tiempo hablando con... Mi amai no reacciona. Se siente que no voy a estar patrote al menos un rato. Protege rancho mientras no estoy Zara. Está bastante herido. Hay que curarlo cuanto antes. ¿Estáis pensando en ir a la sala de control? No te quedes ahí parada, pequeñaja. Tú también vienes. ¡Miau! ¿Os habéis olvidado ya del emparejamiento? Si me alejo demasiado de Keiji, mi collar explota. Es verdad. Hinako iba con Keiji. Al final no somos más que esclavos con grilletes al cuello. Debemos matar a nuestros amos o nunca seremos libres. Pobre Jin, mira qué carita. Mau, no. Incluso ha escondido la uñita. Qué tonto. Mau. Teleport. Aquí hay todo tipo de botones y palancas. La pantalla dice inventario de féretro. De acuerdo, Zara. Toma el timón. ¿Yo? Bueno, si queréis. Pero sería mejor que lo hiciera alguien con experiencia en máquinas. Déjame ver eso. Todo tuyo. Zo, asiente para sí mismo mientras te crea. Yo no tengo que hacer nada. Él lo hace, ¿no? Nada. ¿Eh? Mira, fíjate en la máquina del centro. ¿Gato? ¿Qué es esto? Mecánicas de seguridad. Nivel 0 desbloqueado. Nivel 1 bloqueado. Nivel 2 bloqueado. Mecánicas, ¿eh? Debe de referirse a los distintos mecanismos. Parece que cuanto más importante sea el mecanismo, más alto es el nivel de seguridad. Que sí, que sí. Eso dice. ¡Machaquemos la máquina! Tenemos que desbloquearla. Machaquemos la máquina. Violencia. Vamos a machacar la máquina de en medio. Daniel dice que tendría que haber descubierto este juego cuando me pegaba viaje de 5 horas a Zaragoza. La verdad que sí. Joder, ¿de dónde? 5 horas. ¿Y cada día? O fin de semana. Se iba a quedar tan chafada como tu cerebro, Sara. Neo no aprueba lo de machacar máquina. Lo que digo es que si desbloqueamos los sistemas podremos abrir los ataúdes del cementerio. Dirás si encontramos una manera de hacer eso. Pues para empezar está esto. Una huella. Un lector de huellas. Un escáner de retina, tío, Sara. Deja de decir las cosas mal. ¡Un escáner de retina! Un escáner de retina. Si resfragamos el ojo en este panel... ¡Qué asco! Vaya mente más retorcida tienes. Por el diseño sospecho que es un lector de huellas. ¿Qué me gusta? Vamos a poner todos la patita encima. ¡Miau! ¡Qué lindo, ching! Todos presionamos el dedo contra el lector, pero no reacciona. Fin de semana desde Valencia para ver a la novia. ¡Guau! Si quejará la novia. Mmm... Ahora que lo pienso en frío, la clave de este artefacto tiene que ser la huella de Midori. ¡Gin! Sin los guantes, que si no, no funciona. Eso no lo sabemos seguro, Miau. Tenemos que probar con el fortachón y el resto del cementerio. Kutaro está muy herido. No va a poder venir hasta aquí. Pues le cortamos el dedo y lo traemos. Creo recordar que hay botiquines de primeros auxilios en la oficina. ¡Miau! ¿En serio, Gafitas? Trabajo en una compañía farmacéutica, así que... La oficina. Vamos a echar un vistazo. Info. Guardar. ¡Tiritititi! Mapita. Oficina... Es que no sé a qué te refieres con oficina. ¿Esto es la oficina? Sí. Aquí brilla algo. ¡Aww! Tengo que enseñaros una cosita. ¡Miau! Bueno, bueno. Después del botiquín. Vale. Por fin algo nuevo. Llevémonos cualquier cosa que parezca útil. Yo ayudo. ¡Miau! Me llevo al botiquín. Y ahora sí... ¡Gatocho! Vale. Ir a... Cementerio. Ay, ha despertado. ¡Ahhh! Mai... ¿Está despierta? Tocará Mai. ¡Ahhh! Mai... ¿Cómo te sientes? ¡Discúlpate! Discúlpate. Discúlpate ahora mismo. ¡Ahhh! Lo que has hecho es imperdonable. ¡Ahhh! Me tienes harta, Mai. ¡Ahhh! ¡Déjala tranquila, Sara! No le eches las culpas, anda. ¡Kutaro! ¿Qué dije yo antes? ¿Qué vamos a hacer aliado? ¡Ahhh! ¿Pero va en serio? Más serio es imposible. ¡Ahhh! Así que dejar su de intentar matarme. ¡Dejar su! Adoro al traductor. ¡Dejar su! Por favor, aplauso para el traductor. ¡No veo vuestro aplauso para el traductor! ¡Vamos a pensar mejor en cómo escapar! ¡Junto! No te entiendo. Intenté matarte. ¿Recuerdas? Bien, bien, ahí lo veo. Saludos, he posto, le dice el comandante. Espero que esté yendo súper, súper bien tu día, comandante. ¿Cómo puede ser así? Con alguien que te apuñaló por la espalda. ¡Déjalo! Soy horrible. Soy lo peor. ¡Apídate de esa mujer! Si estuviera en tu situación haría lo mismo. De hecho, casi mató al gato hace cuatro días, la verdad. Dice que si tuviera la oportunidad, ¿quién sabe lo que haría? Estamos todos igual. Nos han dejado el corazón hecho pedazos. Nos han llevado al límite. Pero esto ya soy yo la que habla, ¿no? La de verde, Sara. Nos han llevado al límite mucho. Es que nos consideremos aliados. Pero lo somos y ya está. Sí, sí que tiene que ser Sara porque si no estaría repleta de faltas de ortografía. Pero es como al fin no se arrepiente. No tendrían que haber notado un aliado tan bajo. Es muy bonito eso que has dicho, pero sigo sin entenderlo. May. No lo entiende. Bueno, usar botiquín con... Bueno, tío, tengo aquí botiquín. Hemos encontrado un botiquín. Ensáñanos esa herida. No fastidies. Para. Para, deja de moverte, por favor. La herida de Kutaro ya está mejor. Graciña. Ahora es gallego otra vez, Kutaro. Ay, qué saco de huevo estoy hecho. Si tanto lo sientes, ven con nosotros. ¡Que vaya! ¿Y eso? Muy pronto lo entenderás. Por el momento, apóyate en mí. Esperad. Dejadme que lo haga yo. Prometo no hacerle nada malo. Yo solo quiero... Me parece Dabuti. Venga, ese hombre, May. Aquí va. Pero bueno. ¿Qué? Pero... ¿Dónde está tu cara, Anzu? Qué bonito veros así, a pesar de las puñaladas. Ya me entendéis. ¿Ahora te vas, amiguita del tolleo? Métete en tus asuntos. Kutaro, el gallego vasco. Y a veces andaluz. Y a veces murciano. ¿Cómo vas, Keiji? ¿Qué tal vas? Ahora mismo se está bastante fresquito. Bueno, si no te os caló, avísanos. Creo que ya sería muy tarde. Y Kinoko, ¿algo que decir? A ver si volvéis a la realidad, gente. Kutaro pone su dedo en el lector. La máquina no responde. Maldita huella en útiles nunca me han servido para nada. Nada. Que no funciona. Bueno, voy a probar yo también. May pone el dedo en el lector. ¿Eh? El dedo de la May. Identificación de huella confirmada. ¿Eso ha sido mi dedo? Las pantallas. La pantalla dice inventario de féretros. Mira, en la pantalla hay más cosas. 1, A, 1, R, 6. ¿Quiere decir cuántos humanos hay en cada ataúd? No lo sé. Ahora podemos usarlo. Cierra abierto. ¿En serio? Debuten. Ah, perdón. Debuten y vamos a seguir con las cámaras. ¿Ves qué podemos hacer? Sí, sí, haces cosas. ¿Qué piensas hacer? ¿Abrir cierre? Venga, ábrete, sésamo. Uy, no pasa nada. ¿Y ahora qué? Miau, prueba otra cosa. Ah, venga, funciona. Cerrar cierre. Bueno, probemos a cerrar entonces. Anda. No es para los ataúdes, es para la entrada. Vaya. Ahora no podemos ir al cementerio. Vamos a abrirlo otra vez. Ah, vale, vale. Se ha podido. Por poco. Ojo. Qué raro. Esto se supone que es el panel que controla los ataúdes. El amigo reptiliano. Hola, estaba leyendo un libro físico donde un personaje se llama Midori. Y preciso Twitch, me recomienda este canal. Twitch. Buen trabajo. No sé si es lo que estaba buscando, el amigo reptiliano, pero a veces las casualidades son así. Tengo miedo. Tengo miedo. Estamos en manos de inteligencia artificial es muy poderosa. Bienvenido. Bienvenido. Yo soy Epo, juego videojuegos. Y ya estamos con esto. Y hay un personaje llamado Midori. Y el resto es historia. Qué raro. Esto se supone. Este se supone que es el panel que controla los ataúdes. Yo creo que vamos a tener que desbloquear el nivel 2 de seguridad. Bienvenido. Todo el mundo te da la bienvenida. Bien. Ya decía yo que no podía ser tan fácil. Que no cunda el pánico. Tiene que haber otra manera. Dice sistema de control de autómatas. Examinar. Ala. Ah. La IA de Shin dice. En esta pantalla puedes comprobar el estado del cuerpo de los autómatas. Están bien. Ala, pero ¿qué? ¿Por qué ha aparecido mi IA de repente? Creo que está a punto de explicarse. En estos momentos se muestra la información de Ranmaru Kageyama. En el centro se encuentra la batería restante de su cabeza y torso. Oh no, he gastado más de lo que pensaba. La cabeza y el cuerpo tienen baterías independientes. Y las manos derecha... Ah no, perdón. Eso es ching. En las manos derecha e izquierda se exhiben los implantes equipados. ¿Implantes? ¿De qué estamos hablando exactamente? Si queréis la información personal del sujeto con sus preferencias, datos almacenados o personas a las que ama... Oh, implantes, ¿habéis oído? Hablemos de implantes. Si lo entiendo bien, estos implantes son como partes nuevas que te puedes equipar. Sí, bien pensado. Mis manos, ¿eh? ¿Se quita la mano? ¿Cómo? Mis manos. Mis manos. Cálmate, pelocho. Miau. Lo llama pelocho. Me encantaría que lo llamara pelo blanco. Cálmate, pelo blanco. Es verdad que soy una muñeca. ¿Qué es esto? Quiero decir, ya lo sabía, perro. Aún así, hay una parte de mí que... Pensaba que quizás... Se aferraba a la esperanza. Aún no se había rendido. A pesar de ver un vídeo de su propia ejecución, en su interior aún se sentía humano. Ahora la realidad le ha golpeado en la cara. Este es quien... Es quien es realmente... ¡Pelocho! Menuda tontería. ¿Eh? Las muñecas no deberían llorar por estas cosas. Mantener la llama de la esperanza cuando ya te creías... Cuando ya creías que te habías rendido. Eso es ser humano. Los sentimientos contradictorios son nuestro pan de cada día. ¿No te parece que eres hasta demasiado humano? No dejes que este tipo de cosas te asolen. ¡Joé, Alice! Y casi te... Te mato en el primer juego. ¡Jo! Ha resultado ser... Un sol. ¿Estás vivo? Eres Ramaru Kageyama. En serio, levántate. No tenemos tiempo. ¿Te tienes en pie, Ramaru? Estoy bien. ¡Voy! Este es como... Vaya un cagao. Mira que lloré en el suelo. Sara, juguemos a los muñecos con Ramaru. Sí, sí, sí. No estaba llorando. No disimules. ¿Qué bullying siempre? Lo uno a lo otro. Ahora sí. Más información. Sistema de control de autómatas. ¿Qué quieres saber? Batería, implantes, gustos y preferencias. Eso mejor te lo cuento yo luego. ¿Vale? ¿Qué quieres saber? Implantes. Su mano derecha usa las piezas de fábrica. La mano izquierda también usa piezas de fábrica. Espero que encuentres unos implantes adecuados y que mejores sus características. ¿Qué quieres saber, batería? Tanto la cabeza como el torso tienen una cantidad aceptable de batería. Si cualquiera de los dos llega a su fin, hay que tener cuidado. ¡Ay no! Esto ya lo hemos visto. Abierto. Collares de los difuntos. ¿Qué es todo esto? Esta pantalla te deja trastear con las funciones de los collares de los autómatas. La función de emparejamiento hace que los collares exploten si se alejan demasiado del superviviente seleccionado. El sensor de funciones vitales activa la explosión cuando los autómatas se quedan sin batería. ¿Qué coño? De eso no nos dijeron nada. Hombre, es que si no los autómatas podrían recargarse para poder volver a la vida. Recargarse. ¿Qué función quieres cambiar? Emparejado. ¿Puedo cambiarle emparejado? ¿Sí? La función de emparejado está encendida. ¿Qué quieres hacer? ¿Apagarla? ¿Hacemos cosas al Tuntún? Queremos saber cómo cargar a Ranmaru o cómo cambiarle las pilas. ¿En serio? ¿Nos vas a dejar libres? Sí, os voy a dejar libres. A Jinako le va a encantar. Será mucho más fácil mataros a todos. Si te parece bien, venga. Adelante. Kurumada. Tengo que comprobar si realmente puedo confiar en vosotros. Vamos a demostrárselo a todos. La línea roja nos hace amo y sirviente. Las cadenas que nos ataban y nos obligan a matarnos... ...ya no son necesarias. La confianza que tenemos los unos en los otros es más fuerte. Entonces ya no estamos emparejados con nadie. Bueno, vamos a darle las buenas noticias a Jinako. Todos juntos. Creo que eso es todo lo que se podía investigar. ¿Sí? La confianza es más fuerte. Chas, 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 chas. Neo. Volveré al cementerio. Jinako me espera. Pero yo quería hacer más cosas. Cementerio, Jinako. Noticias para ti. Bueno, no sé si guardar primero. Info, guardar. Eh. Un momento. Hace un rato se activó el cierre de esta entrada y la dejó totalmente bloqueada. Ah, ya. Fue cosa nuestra. Le explico lo que ha pasado a Jinako. ¿Has desactivado el emparejamiento? Sí. No vete. Eh, Jinako, Kurumada... Vamos a llevarnos bien con Sara y los demás, ¿vale? ¿Es una broma? Porque no me hace ninguna gracia. ¿Y cómo se supone que vais a sobrevivir entonces? Si habéis encontrado una manera de que los humanos y los autómatas salgan vivos, me encantaría oírla. ¿Entonces vas a matarlos? ¿Por qué yo no puedo? No puedo matarlos, han sido muy amables. Sigo pensando que no puede ser. Sara, le explico lo que ha pasado a Jinako. Jinako, nos hace un game over general. Maffer ya está. Eso es lo que tienes que hacer, Maffer, estar ya. ¿Tienes algo mejor? Una tarjeta de acceso. Si tuviéramos una tarjeta de esas, podríamos desactivar otro nivel de seguridad. ¿Qué quieres decir con eso? May. ¿Recuerdas cuando recobramos la conciencia? Recuerdo que había una máquina muy rara. Midori estaba justo delante de ella. ¿Se ha morido alguien? Aún no. Aún no. Y para usar esta máquina, usó una tarjeta... Ah, usó una tarjeta con su cara impresa. Voy a ir quitándome capas. Esa es la tarjeta de acceso que hice. Ajá. Maffer ríe porque no ha muerto nadie. Me vendría bien que Keiji se muriera. He vuelto. He vuelto, dice comandante. Bienvenido. ¿Qué ha pasado con Keiji? Sigue ahí dormido dentro del ataúd, Maffer. Hinako. Esa tarjeta estará sin duda en manos de Midori. Vamos a interrogarlo, Miau. Venga, tú también, Hinako. Bueno. Vale. Kutaro. Entonces, si atompamos la cara de Midori en la máquina mientras ponemos una tarjeta, activaremos el nivel F. El ataúd en el que estaba Ranmaru. Ah, no. Eso no es lo que quería hacer. Oigo la voz de Keiji, pero muy bajito. Habla con Keiji para que Maffer vea que Keiji está bien. ¿Qué tal vas, Keiji? Regulín. Daría un riñón por una almohada. Cuando abramos este cacharro, te dejaré dormir agarradito a Michin. Ahora se llama Michin. Tenía otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba de otra forma. El cojín. No era Michin. Miauchan. Miauchan. Era Miauchan. Miauchan. Pero bueno. Jojo, por fin lo compartes conmigo, dice Keiji. Keiji, no te lo flipes, que te lo está diciendo por decir. Miauchan no se va a ir con nadie. ¿Se lo ha pedido antes y le dijo que no? Vaya, en serio. Michin. Pero ¿cómo le pide la almohada al gato? Anda, que Keiji también. También se la pediría por pedir. ¿Dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? No me he enterado del diálogo, para variar. Ir a... Ah, era aquí. En el aula. Ya hay algún tipo de cambio. ¿Eh? Eh, eh, eh. Y mi Jorri, creía que estaba aquí. Venga ya. Necesitamos esa tarjeta. Encima de la mesa hay algo. Me hago con el walkie talkie. Es uno de los walkie talkies. Pero además... ¡Premio! No, no puede ser tan fácil. Sí, consigo la tarjeta de identificación. ¿Y si Río? Ya está. No, no, no fíais. No me fío. ¿Se supone que se fue y se dejó todo esto olvidado? Esto no me gusta. Sí que es peculiar. Au. Tarjeta de acceso. Walkie talkie. Pues ya está. Nos vamos. Aquí. Con la tarjeta de acceso vamos a hacer algo. No, no. Vamos. Vamos a usar esta tarjeta de antes. Hay un hueco para tarjetas aquí mismo. Vamos a probar. Esto es más que sospechoso. Somos sospechosos. Paremos un momento. Esto no pinta bien. No es la misma tarjeta que recuerda a Hinako. Además, tiene la follo de mi Doris. No me creo que mi Doris haya olvidado algo tan importante. Aún así... No toquéis eso. No toquéis eso. La ia de So. Bueno, de Chin. Esa tarjeta es un señuelo. Si la metéis, activará una trampa. Lo que yo pensaba. So rompe la tarjeta en pedazos. Vaya. Uy, y creo que no hacía falta romperla. Si queréis, podemos hablar. Bueno, vale. Parece que lo lleváis muy crudo. Hablemos. ¿De qué queréis hablar? Sobre mi Doris. Tarjeta. Hablemos de la tarjeta. ¿Dónde está la tarjeta ahora? Ni se os ocurra decirle que os lo conté, ¿vale? Hace un rato, Hyori estaba silbando mientras manejaba una de las máquinas. Le brillaban los ojos como si se imaginara lo que estaríais pasando. Entonces apareció Almíbar. Almíbar creo que es la chica linda del cuarto de oratoria. Queremos hablar sobre guardar la partida, ¿verdad, Neo? Oh. ¿Cómo? Hola. He perdido el obese. Ya, ya está aquí. ¿Almíbar? Almíbar gritaba, lloraba, reía. Empezó a pedirle que se quedara. Quería estar con él para siempre. Ni siquiera Hyori pudo decirle que no. Así que le escribió una carta. Está enamorada. Pensó que lo tenía todo bajo control, pero ni aún así se quiso ir a Almíbar. No le quedó más remedio que darle su tarjeta. Entonces la tarjeta la tiene Almíbar. ¿Tú crees que si se la pedimos, por favor, nos la dará? Ja, ja, ja. Lo duro, lo duro mucho. Se enfadaría muchísimo. Seguramente os mate. Deberíais despediros de esa tarjeta. Es bastante peligroso. Sí, Neo, vamos a guardar. Y Midori. Cuéntanos más sobre Midori. El que llamas Hiyori. Hiyori. Bueno. Está investigando la memoria humana. ¿Es un científico? Ah, no. A ver. Desde que era pequeño, le gustan mucho los humanos. ¿Mande? Le gustaban tanto que, bueno, que lo rompía del todo, tengo entendido. Es un científico. ¿Cómo puedo hacerles daño? ¿Cómo puedo hacerles sufrir? ¿Cómo daño su cuerpo? ¿Cómo daño sus emociones? ¿Qué saben? ¿Qué recuerdan? ¿Qué olvidan? Jugaba con los humanos que capturaba hasta que ya no le servían para nada. ¿Va en serio? Día tras día hacía que varias personas fueran sus conejillos de indias. Gracias a eso parece que aprendió cómo manipular los recuerdos. ¿Eso es posible? No parece fácil, pero con las condiciones y el equipo adecuado es posible hasta cierto punto. Si nos han desaparecido los recuerdos, ¿cómo los recuperamos? Pues no lo sé, pero a Kiyori le interesa que los tengáis de vuelta. Así que apostaría que tiene algo preparado. Eso es todo lo que sé. Bueno, no tenemos más preguntas. ¿Recuperamos? ¿En serio, Jin? Ah, sí. Una cosa sobre almíbar. Creo que hay un libro en la biblioteca que explica cómo vencerla. ¡Tenemos que luchar otra vez! A lo mejor si tuvierais unas mejoras... ¿Qué decías? Ah, nada, nada. Quedáis avisados. Luego no me lloréis. ¡Ah! No hay otra. Tendremos que encargarnos de almíbar. Pero vuelve, vuelve, vuelve. ¡Zo! ¡Zo! ¡Las mejoras! ¡Qué horror! Se ha ido sin darnos las mejoras. ¡Zo se fue! ¡Mau! ¡Bibrioteca! No hay ningún libro que brille. Hay que tocarlos todos. Este es el libro que explica el punto débil de almíbar. Me llevo el libro verde. ¿Por qué llevarnos solo uno? Yo digo que nos lo llevemos todos. Nos llevamos todos los libros verdes. ¡Joder! La escalinata del libro se vuelve a cerrar. ¡Miau! Menudo, paletro. Si se hubieran quitado a alguien dentro, seguro que no lo cuenta. Ahora solo tenemos que averiguar dónde está. Lo único que tenemos es un nombre. Con ese nombre se me ocurre alguien. La chica de la sala de oratoria. Neo canjea los puntos de experiencia disponibles de Ranmaru. Puede que te llegue para un remolinillo. Aunque no parecía una óbice muy violenta. ¡Abre! Ah, perdón. Es que veo a ocultar en pantalla y ya me voy con la voz. Habrá que ir y ver qué pasa. Sí. Ir a. Ir a. Está cerrada Calicanto. Si estoy en lo cierto, almíbar está aquí dentro. Entrar. Un momento. Ir a ver qué pasa. ¿Está ella aquí? Sí. ¿Y por dónde se abre esta puerta? Ah, claro. No conocen el truco del almendruco. Esta puerta se abre cuando una pareja va de la mano. ¡Uf! ¡Qué método tan tierno! Me va el corazón a mil por hora. Venga, todo el mundo de la mano. ¡Miau! ¿Así vale? Todos listos. ¿What the fuck? ¿What the fuck qué? Todo de la mano, mafet. Mira que tienes que coger toda la maneta. Eh, oye, controla esa fuerza. ¿Quieres que me rompen la mano? Me va el corazón a mil por hora, pero en el mal sentido. No, en serio. Anzu, ¿qué te pasa? No, tu batería. Todavía te doy miedo. Seguro que funcionará aunque lleves guantes. ¡Miau! Pues no pienso quitármelos. ¡Miau! La puerta no se abre. ¿Por qué? ¡Uf! Jin, te va a tocar quitarte los guantes. Ah, vale. No es eso. Creo que solo una pareja puede entrar. Es decir, que tendremos que enviar solo a dos personas a robar la tarjeta. Seguro que le huelen mal las manos. Uy, lo que está diciendo de Jin. Sudorosa, es que no se baña. Se bañó en el baño de los chicos. Se vio, se vio. Hace poquito. Yo preferiría convencerla de que nos dé la tarjetita pidiéndosela, por favor. Bueno, ¿quién quiere presentarse voluntario? Habría que ser muy tonto para hacer algo tan... Ya vamos nosotros. Esto mejor. Es la mejor opción, la verdad. Ya hemos hablado con ella, así que no desconfiará. Son guantes, Gios. Los guantes que transpiran. Gios. Zara es la que más quiere a Keiji. Es normal que quiera salvarlo a la que más. ¿Es verdad? Siempre igual. Sal de ahí corriendo si algo va mal. Entendido. Los demás se apartan de la puerta. Mirra se abre. Tenemos que conseguirlo. La marca buena. No ha pagado. Sara, Ramaru. Me alegro de veros. Hola. Voy a por el té. Contadme qué tal os ha ido. Y un momento. Vamos a hablar con ella. Procurremos no decir nada que la enfate. Bien. ¡Listo! Vamos a hablar un poquitín. Cuando estemos preparados hablaremos con ella. Claro. Me estás diciendo que guarde el juego. Es tu forma sutil de decirme prepárate igual a guardar. Bueno, pues estoy preparada. Hablaré con ella. El libro no me lo puedo leer, ¿no? Sí, sí. Si te lo puedes leer. Libro verde. Hola, chiquines. Sí, chiquinas. Soy yo. Guantes, Gios. Necesito uno de esos. Le paga a Neo con tres kilos de galletas. Son guantes pestosos de Otaku. Para todos los participantes del juego mortal que lidian con óbices, tengo buenas noticias. Voy a revelaros la codiciada debilidad del óbice más poderoso de todos. Almíbar. Es la hendidura que tiene en su espalda. Esto lo leí en su día. Volumen 2. Acabo de descubrir una nueva debilidad de la poderosa Almíbar. Atentos que va. Hay que buscar la relación entre emociones y colores. Rojo es enfado. Azul es tristeza. Amarillo es alegría. Vale. Lo recordaré. Sí. El sabor no ocupa lugar. Con esto en mente no habrá óbice que pueda contigo. Y volumen 3. Tenemos la exclusiva. Os presentamos en primicia la debilidad de la muñeca más poderosa Almíbar. Cuando esté contenta, divertíos. Cuando esté enfadada, escúchala. Cuando esté triste, sea amable. ¿Qué diferencia hay entre escuchar y ser amable? Lo apunto todo. El saber ha sonado el sabor. El saber. El sabor. Bueno. Trátala siempre con cariño y delicadeza. Con esto en mente no habrá óbice que te haga sombra. Bueno. Voy a sobreguardar lo que acabo de hacer. Ya. A luchar. Bueno. ¿Y esta cosa si puede tocar? No se puede tocar. Te tocó Almíbar. ¿Os apetece quedaros a tomar el té? Nos sirve té. En unas tacitas de porcelana. Aquí tenéis. ¿Sabríais decirme de qué es por el olor? Este aroma frutado es de... Bueno. Es que si yo asentillo inglés. Pero la chiquitina esta amebar. Asentillo inglés para amebar. Bien. Pues huele a café con leche. Un café con leche. No hombre. Beberlo, beberlo. Es buena. Es un café con leche. Pues no. Querías un café con leche. Cuánto lo siento, Sara. Porque quiere tomar el té. Ya que pone el asesito asentillo inglés. Se lo vamos a poner durante varios minutillos. Sara, ¿cómo va a ser un café con leche? Tómate esto en serio. ¿Quieres? Pero... Parece que mi plan de relajar el ambiente ha fallado. Toma un servito de té. Ya que estamos, tengo una pregunta para los dos. ¿Os lleváis mejor ahora? Si me decís que sí, me llevo una alegría. ¿Somos más amigos? Sí. Sí, yo diría que nos llevamos bastante bien. ¡Oh, maravilloso! ¿Cómo me alegro? Siempre supe que seríais grandes amigos. Amigos, ¿eh? Me estás un poco raro los dos. Os noto nerviosos. ¿Tenéis algo importante que decirme? ¿Es eso? No es nada. Quiero saber tu nombre. Quiero hablar de una cosa. Bueno, tu nombre. Es que quería saber tu nombre. No nos lo habías dicho, ¿verdad? ¡Oh, qué bien! Te gusta un poquito, Sara. Siento no haberte dicho mi nombre. Me llamo Amíbar y técnicamente soy una óbice. Lo sabía. Tú ahora es la que... Oh, quiero decir, ¿te llamas al Amíbar? Eso mismo. Me alegra que te guste mi nombre, Ramano. Oh, creo que ya sé lo que pasa. ¿Quieres preguntarme sobre Hiyori? Oh, sí. Pues sí. Queremos detalles. Cuéntanos al... Cuéntenos al Amíbar. Oh, quiero mucho a Hiyori. Estoy perdidamente enamorada de él. Pero Hiyori aún no me quiere. Aunque poquito a poquito me voy haciendo hueco en su corazón. Poquito a poquito. ¿Te dio algún regalo? ¡Qué mal gusto! ¿Hacéis buena pareja? ¿Regalo? ¿Será que has conseguido que te dé un regalo? ¡Oh, lo has descubierto! Me dejas de piedra, Sara. Me encanta el regalo que ha elegido para mí. Es una carta muy, muy importante. ¿Una carta? Si estuviera aquí en Maldoran lo gozaría. A él le gusta cuando le pongo esta vocecilla. Es la vocecilla genuina de Epa. Quiero estar con Hiyori y vivir con él. Pero quizá no te podrías peor tanto, ¿no? Almíbar, amiga mía. Enséñame esa carta. ¿Te ha dado algo más? La voy a romper a cachos. La cabreamo. No, hombre. Siempre, siempre. Hazla feliz. Enséñame esa carta. Me gustaría ver esa carta de amor. Ay, aquí la tienes. Pero contentito es un secreto que me da mucha vergüenza. Claro. Hasta aquí puedo leer. Nada me gustaría más que presumir de Hiyori y de su tarjeta, pero... Una... Mira qué apropiado, ¿eh? La tarjeta... Temática amor. Carta de amor. San Valentín. Mira... Si Neo tiene colmillo de piel. ¿Una tarjeta? Sí, una tarjeta de lo más encantadora. Cuando me la inserto, puedo sentir a Hiyori dentro de mi... Ah, 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 aquí. ¡Camal! No, 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 no. Seguramente se refiera... ¿Dónde te la inserta? Seguramente se refiera a la tarjeta de identificación. ¿Pero qué ha dicho de insertar? ¡Qué bien me lo paso! En el datáfono. Epo, please. La ranura para tarjetas, por supuesto, por Neneplace. Perdón por hablar tanto de mí. Quiero saber más de vosotros dos. Ya... Ya sé, esta pregunta es para ambos. ¿Creéis que vais a ganar? Oh, no lo sé. No intento ganar. ¿No es mi objetivo hacer... ...algo tan cruel? Entonces te voy a contar un secreto. Mantenemos sentido inglés o ya... Paso. Si ganáis este juego como pareja, entonces los dos podríais marcharos. Sí, inglés. Hasta la muerte. Así que... Sara, ¿cuál es el número mínimo de personas que puede realizar una votación por mayoría? Una. Votación por mayoría, número máximo. Dos, tres... Guau, no lo sé. Tío, y no tengo la instrucción a mano. Una, dos, tres... ¿Dos? ¿Seguro? Número mínimo. Mínimo dos. Mínimo dos. Daniel dice tres. Pero le voy a hacer caso... Dos, 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 dos. Dos. ¿Dos? No, con dos personas sería uno contra uno. No se puede hacer una votación con eso. La respuesta es tres. Tiene que haber menos dos contra uno para votar. ¿Qué pasaría entonces si murieran todos menos dos? Entonces no podría haber votación. Eso mismo es una regla especial de la última ronda. Los dos supervivientes viven juntos un tiempo. Y luego deben jurar vivir el resto de sus vidas. Uno como humano y el otro como una muñeca. Se decidirán errores con una pequeña discusión. Y entonces quedará sellado el ritual. ¿Esto es verdad? Pero... Pero esta es una situación espacial. Pensad en ello como una regla. Para casos especiales. Si sobrevivís como pareja, podéis ganar como pareja. Oh, ¿y por qué no estoy emparejada con Jane? Socorro. Oh. Pero a lo de siempre. ¡Viva el amor! Lo preferiría así, la verdad. Quiero que Hiyori viva. ¡Quiero que gane, Sara! ¿Sara? ¿Por qué sonríes? Oh. Oh. Oigo gente al otro lado de la puerta. Aquí en el barrio han puesto corazones por las calles. ¿Os esperan vuestros amigos fuera? Oh. Siento para los entretenidos. Espero que podamos volver a charlar. Oye, espera. La tarjeta. Almíbar está limpiando la vajilla. ¿Y qué hago? Sara. Sara. Mira la espalda de Almíbar. Oh. Quiere la tarjeta insertada. La tarjeta de acceso. Es nuestra oportunidad de llevárnosla. Arrancarla, dejarla. Ua, 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 ua. Cosa complicada, chaval. Por ahí se la mete. ¿Ves? Ahí es donde va. ¿Se la quitamos? ¿O la dejamos? Yo creo que es de estas cosas que no afectan al final. Porque no te han hecho prepararte. ¡Arráncale! Pobrecita. Pero si la dejo, igualmente seguro que el juego se busca la manera de darnos la tarjeta. Sin tener yo que hacer ese gesto tan invasivo. Pobre melocotón. ¿Se llama melocotón realmente, Neo? ¿Lo has estado investigando? ¿Speech? No. ¿Arrancarla? Haz lo que quieras. Pues se la arranco. Estiro el brazo hacia ella. ¿Qué? Esto. ¿Estáis maquinando algo? ¿Qué va? Ramaro se lleva la carta de la mesa. Vamos al Miba. Danos la tarjeta de acceso. La necesitamos para que mi Tori pueda escribirte otra carta. ¿No querés? No toques eso. ¿Eh? Uy. Rojo. Enfado. Hay que... Con enfado... Hay que escucharla. No. Eso es con azul. Con enfado que hay que hacer. Nada. Callarse. Ups. Dios. Que no toques la carta de Hidori. ¡Huír! Almíbar está furiosa. ¡Qué malo! ¡Sois lo peor! No, en serio. Somos lo peor. Estaba contenta. Estaba súper bien. Tranquila. ¡Fue mi culpa! Dice Mather. Batallón. No. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. No tendré piedad. Puede me Hidori. No, tío. Hay que ponerle como... Oh, se le ha ido completamente en la olla. Tiene que haber una manera de calmarla sin luchar. Los dos solo no podemos con ella. Piensa en una manera. Ah, eso lo dice Ramaru. Piensa en una manera de escapar. Nos matará si le damos la oportunidad. Almíbar está furiosa. Me quiero leer el librillo otra vez. Leer volumen 3. Cuando esté contenta, divertíos. Cuando esté enfadada, escúchala. Hay que escucharla. Cuando esté triste, sea amable. Guardar. Tenemos que golpear la puerta y pedir ayuda. Cancelar. Almíbar está preparando un ataque. Yo la distraigo. Mientras tanto tú haz algo. Lo que sea. No, cancelar. ¿Y con carta qué pasa? Carta. Se enfada si la toca sin permiso. Y no puedo tocar a esta persona. Pues Ramaru. Distraer. A ver si la distrae hablando. Ramaru esquiva el ataque de Almíbar por un pelo. Ha saltado un poco. Ya me río una vez. Esto ya no me asusta. Se ha puesto triste. Hay que ser amables ahora. Almíbar está llorando. ¿Por qué sois tan malos? ¿Qué? ¿Ahora se pone a llorar? El nombre original es Mapple. Mapple. Sí, sería como arce, ¿no? Jarabe de arce. Sí, Almíbar. Tenemos que golpear la puerta y pedir ayuda. ¿Qué? No, que hay que ser amables, chaval. Haré de Cebu todas las veces. ¿Qué haga falta? Pero Almíbar se queda en silencio, llorando. ¿Qué pasa? Ya no nos ataca. No lo entiendo muy bien, perro. Sus emociones están hechas un lío. Creo que nos irán mejor las cosas si actuamos cuando no esté homicida. En otras palabras, es peligroso darle la espalda cuando está enfadada. ¡Ah! Ya está feliz otra vez. Almíbar está riendo. Sí, arce. Por el sirope de arce. ¿Qué le pasa a esta loca? Está loca. Axarón, buena tarde. Estamos aquí lidiando con una chica un poquito. Las emociones de Almíbar están descontroladas. ¿Puedo hablar? No, que... Bueno, no, no, no. Carta de Midori para Almíbar. Se enfada si la toca sin permiso. Haré de Cebo. ¿Pero por qué no te deja hacer otra cosa? Pues ve a tocar la puerta. Ahora que está contenta. Golpeo la puerta varias veces con todas mis fuerzas. Chicos, tenéis que ayudarnos. Oigo cómo golpean la puerta desde el otro lado. Me han oído. Es bipolar, yo diría que tripolar. Porque sí, bipolar sería solo contenta, triste. Pero es que también hay mucha, mucha ira. Vale, ahora tenemos que confiar en que la gente del otro lado sea capaz de abrir la puerta para nosotros. Tripolar, sí. Almíbar está furiosa. Yo puedo irme la, yo puedo irme la, yo puedo irme la, yo puedo irme la. Efectivamente. Está enfadada. Haré de Cebo. Entonces tú haces de Cebo. La ponemos contenta y sigo haciendo cosas con la puerta. Ramaru esquiva el ataque de Almíbar por un pelo. Ha faltado poco. Me falta fuelle para esquivar. Se va a quedar sin batería. Almíbar está llorando. ¿Por qué sois tan malos? Me siento un poco culpable, no te voy a mentir. Y ya solo puedo hacer cosas yo. Yo iré detrás de Almíbar y le quitaré la tarjeta. Pero no estamos siguiendo las instrucciones del libro. Pero no estamos siendo amables, ni nos estamos divirtiendo, ni estamos haciendo nada. Almíbar está ocupada llorando, así que consigo acercarme por detrás. Ahora solo es cuestión de quitarle la tarjeta. ¿Pero qué? Un momento, aquí hay tres botones de distintos colores. ¿Qué hago? Pulsar el botón amarillo para ponerla contenta. Botón rojo, botón azul. Tirar de la tarjeta sin pulsar nada, ¿no? Pulsamos el amarillo, vamos a ponerla contenta. Amarillo. La tarjeta no sale. No, será mejor que me aleje de ella. Sara, creo que sería buena idea que leyésemos esos libros verdes. Oh, Almíbar está riendo. Vale, 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 vale. No, pero sí que llámesele un libro. Así es como más miedo me da. La tenemos feliz. Almíbar está ocupada sonriendo, así que consigo acercarme por detrás. Ahora solo es cuestión de quitarle la tarjeta. ¿Qué hago? Ahora vamos a pulsar el rojo y se va a encabronar. Tira de la tarjeta sin pulsar nada, que ya está contenta. Mucho lío, me dan igual los botones. Les voy a tirar de la tarjeta. La tarjeta no sale. No, será mejor que me aleje de ella. Sara recuerda las pistas sobre su debilidad. Estaban en los libros verdes. Sí. Amarrillos, alegría, rojo y sinfato y azul tristeza. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y qué? Entonces a lo mejor tenemos que pulsar el mismo botón que el color de la emoción de Almíbar. Así, pues ahora amarillo. Oh, correcto. Gracias por la pista. No, perdón. No, 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 consiento. ¿Por qué me habías quitado a mi Hiyori? Sara, sabes que yo nunca te haría daño. ¿Qué? Disparse de mi vista, Sara y Remaru. Algo negro se extiende de la espalda de Almíbar. Claro, pues ya sé lo que hacer. ¿Qué sé lo que hacer? La masa negra atravesa el techo. Ha tirado caca. Ha tirado caca. Se han visto caca volando. ¡Dios santo! ¡Ay! ¿Sara? Ah, no, que ya he muerto. Me duele la cabeza. Algo me cae desde la cabeza hasta la mejilla. ¡Sangre! ¿Se acaba de caer el techo? ¡Sara, Sara! No, no, game over. Por eso había que prepararse bien. ¡Sara! Tengo calor. Mi cabeza parece que va a estallar. No era caca, Ponine Place. Por favor, eran piedras del techo. No, no te muerras. No te muerras, joder. La voz de Remaru suena lejos. ¿Me muero? No, aún. Aún. Sí, muerte. Pues ya sabemos qué hacer. Vamos al grano. Almíbar está riendo. Entonces, ahora que estás riendo y que la gente te ha oído... Ya voy con la tarjeta. Y está amarilla. Entonces tocamos el amarillo. ¡Ya me conozco las reglas! Almíbar. Amarillo. La tarjeta sale sin problemas. Lo hemos hecho súper bien. No ha habido que lamentar ninguna muerte. 22, 23 horas dejó, mamá. Bueno, larguillo, eh. Larguillo. Ya la tengo, Remaru. Ahora tenemos que escapar como sea. No, perdón. No, 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 olvido. No consiento. ¿Por qué me habéis quitado a mi Hidori? Oh, albanzas para gatitos, Neo. Pero todavía no está feliz. Va a estar. Va a estar un rato enfatada. Y sí, sigue largo, sí. Joder. Ay, mía. Entonces, no sé. No sé si animarme. Me gustó lo que te vi la otra vez. Ya veremos. Puede que algún día tengáis The Longest Journey aquí. Y alabanza para gatitos. Gatito, hola. Así podría ser yo si estuviera siempre feliz. En amarillo. Damos una galletita al gato. Te odio tan barro. Te odio, Sarah. Solo quería que fuéramos amigos. Algo negro sale de la espalda de almíbar. No, por Dios. Pero, pero, la masa negra atraviesa sin problema la puerta. Bien, bien, bien. Uf, casi no lo contamos. Oh. Bien, Jim. Bien, enfréntate. Oye, hacéis buena pareja. Sorita, estás bien, miau. No entres, es peligroso. Toge, este es el monstruo más poderoso de todos. Me lo imaginaba distinto. Nuestros aliados están aquí. Hablar no surtió efecto, ¿eh? ¿Habéis conseguido la tarjeta al menos? ¿Será mejor que corramos o si no? Sois unos abusones. Estáis todos contra mí. Unos abusones. Ones, 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 ones. Ah, 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 ah. 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 Triste, contenta, muerte. Matar. No quiero haceros daño. Os ma... Bueno, sería. Matar. No quiero haceros daño. Os mataré. Huid. Morid. Sí, amos amigos. Está actuando de una manera muy rara. Está actuando de manera rara. Las emociones de Almíbar están patas arriba. No sé muy bien cómo lidiar con esto. Lo que sí sé es que no deberíamos... No deberíamos pelearnos con ella. ¿Habrá alguna manera de hacer las paces? Ah, no. El batallón auténtico es ahora. Yo pensaba que me iba a poder ir. Me las voy a apagar, toros. Qué intensita. Qué debería hacer guardar. Y el próximo día, yo creo que tendremos el batallón. Neo. Y lo que hará, Kratz. O queréis ya que sea el batallón. Yo es que no le quiero dar a esta buena gente de YouTube. Bueno, decidme. Vosotros decidís. Los que estáis en directo. Un poquito más. Tenemos el batallón. O lo dejamos aquí. Bien... No sé. La cosa... ¿Lo dejamos? Lo podemos dejar. Y seguimos mañana. Solo por curiosidad. A ver qué haría Jin. Hace falta que use mi olfato para oler cualquier cosa sospechosa. No estamos para olfatos, Jin. Vamos a tener que escucharla porque está enfadada. Sigue, sigue. ¿Qué? No quiere que sigamos. No. ¿Qué decide Mai? ¿Me dejarías leer la carta que consiguió Ranbaru? Todavía no. Esto no. Esto cuando esté contenta. Así eso. Voy a observar su comportamiento. Sí. Elegir esto. Caray, esta situación no supera. Ha perdido el control de sus emociones. Aunque sea un ente artificial como nosotros, sus capacidades ofensivas son totalmente distintas. Personalmente no la lanzaría al mercado ni muerto, sobre todo sin manual de instrucciones. ¿Unas instrucciones? Tengo las instrucciones. Ahora está triste. Ahora sí. Hay que ser amables. Almivar está llorando. Estáis todos en mi contra. Me odiáis. Bueno. ¿Y tú qué? Plas, plas, plas. Gato aplaude. Jin. Sí. Olfateala ahora que está triste. Yo creo que está todo muy bien ahí. Hay un olor muy dulzón por todas partes. Tío, eso es lo que tú querías, Jin. Oler algo rico. ¿En serio? ¿Y en qué nos ayuda eso? Lo que significa que mi nariz no sirve de nada. El perfume oculta cualquier otro olor. Almivar está riendo. Entonces, ahora que está riendo, sí. Léele la carta. Os voy a dar algo genial. Sí. Almivar saca un pañuelo de la estantería. ¿Aceptáis mi regalo? ¿Qué es esto? ¿Una trempa? Puede ser. Haré lo que dice para ver si hay peligro. Es hora de arriesgarlo todo. Vamos a aceptar el pañuelo de Almivar. Sí, elige. Acepta el pañuelo. Almivar parece feliz. Me alegro. ¿Aceptas mi pañuelo? Menos mal. ¿Quién era una trampa? Creo que no. Oh, no. Almivar está enfadada. Me las vais a pagar. Ah, retotos. No doy a pasto con todo esto. Miau. ¿Qué pone el pañuelo? Lindo pañuelo de seda. Despide un olor muy dulce. Hay que escucharla. Nos hemos llevado el pañuelo, pero no nos sirve de nada. Es mejor devolvérselo. Y cuando esté triste, le da el pañuelo. Cuando esté triste. Cancelar. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué debería hacer? Observar. Almivar está enfadada. Está bien. Voy a observar. Si quieres, te puedo dar algún consejo, pero no hay tiempo. Tienes que elegir un tema. ¿Qué hacemos cuando sonría? ¿Qué hacemos cuando esté llorando? ¿Qué hacemos cuando esté enfadada? Cuando se enfade, no hagas leña del árbol caído. Calla un rato y escúchala. Cuando uno se enfada, da igual que te digan cosas bonitas. Acabas por no creértelas. No, no. Pero si las instrucciones son muy fáciles. Y tengo ahí a la Mai preparada para cuando esté feliz leer la carta. Almivar está llorando. Ya he tenido suficiente. Ah, ya he tenido suficiente. Estoy tan triste. Alegría, enfado, tristeza. Parece que sus emociones van en orden. Lindo pañuelo de seda. ¿Se lo quiero dar? Debería devolvérselo. Se lo devuelve Zo. La tristeza de Almívar a mi Nora. ¿Puedes limpiarte las lágrimas con esto? Anda, deja de llorar de una vez. No lo aguanto. Tus palabras son duras, pero tu corazón es amable. Eres igual que Hiyori. Tan amable. Haz el favor de no compararme con él. Almívar está riendo. Tan miedito, pero preferiría que sonriera todo el tiempo. Miau. Ahora, Mai. Me dejarías leer la carta que consiguió arrombar un lele. Es tu momento. No os lo vais a creer. Esta carta lo dice todo sobre Almívar. Entonces, si nos enteras, ¿sí? He seguido. Estamos con el batallón. Me lo ha pedido Noa. Que no tiene que irse a ver el legacy de otra persona. Pues, normal. Es broma, es broma. Amazen, no era una pullita. Debo retroceder y recoger la pullita. A ver, pues normal. Es una carta de amor que mi Torri escribió para ponerla de su parte, ¿no? Maffer, esto se queda luego subido aquí. De verdad. Puede a tope con el legacy. No me refiero a eso. Es un manual de instrucciones. ¿Qué dije? ¿Puál es lo que vamos? Intento estar en los dos sitios, no te ves por qué. Yo te bendigo. Te bendigo. Para que seas libre. Veamos. Almíbar, la muñeca más poderosa de todos, se siente muy sola. No deberías usar la violencia contra ella. Lo esencial es empatizar con ella y ser su amiga. Entender sus emociones y cultivar la amistad es crucial para mantener la paz. ¡Uh! ¡Qué información más jugosa! Chino, ¿para quién? Ahora es cuando le cambio el color a Maffer. ¿Algún streamer que te guste? Para esos streamers que tanto me gustan. Bueno, ahí te va. No digo nombres. Pues no me das a ninguna gracia. No se me ocurre nada peor que la idea con los sentimientos de una mujer. Sucio, machista, curumada. Ya te digo, esto va a ser complicado. Ah, mirad esa cosa que tiene en el estómago. Dicen que es un medidor de amistad. Ah, no, por Dios. Bueno, deberíamos tener un ojo en el medidor y otro en hacer las paces cuando esté lo bastante alto. Muy bien, tú te encargas de golpe de gracia. Ansu. ¿Qué? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Más te vale? Va, vale, vale, de acuerdo. Los demás aseguraos de ser muy, muy amigables con ella. ¡Uf! Almíbar está enfadada. Almíbar retira el pañuelo con rabia. No se siente nombrada. Sí, he dicho que al final he seguido porque tú me has dicho que siga. Yo voy al stream de quien me da la gana. Espera, vamos a ponerlo con tono de mafer en rojo. Yo voy al stream de quien me da la gana. Vamos, ¿qué puede hacer cada uno? Está muy enfadada. Voy a hacer invitaciones de jugadores famosos y que seguro que se me da de la ría. Oye. ¿Qué pasaría si lo hacemos y está cabreada? Hombre, ya sé que algo bueno no va a pasar, pero me encantaría. ¿Tú qué quieres hacer? Prestar atención a sus sentimientos, panda insensible. Seguro que aprecio que la escuchemos. Esa es la que hay que hacer. Anzu va a hacer golpe de gracia. Tú vas a observar. Este, Kurumada. No se me ocurre nada aparte de pegarle. Debería contar un chiste o algo. Y Jinako. Hablando se entiende la gente. Voy a ver si consigo hablar con ella. Eso para cuando esté triste. Y Ranmaru. Le va a devolver la carta. Eso le demostrará que no hay malas intenciones. Eso cuando esté triste también. Bien. Pues ya sabemos lo que hace cada uno. Alice. Dependemos de ti. Fíjate, está muy en contacto con su lado femenino. Alice. Sabe tratar a las mujeres. ¿Estás pensando en lo que has hecho? ¿Eres incapaz de decir nada? La ira de Almíbar se calma un poco. Eso es todo. Las peleas de hermanos son más intensas que esto. Yori. Almíbar está llorando. Nadie. Nadie me entiende. Sois tan malos. Qué rollo. Hay que devolverle la carta. Sí. Jo. Me he fijado. Es normal, ¿no? Que se entienda súper bien la mecánica de este monstruo. O es yo porque soy muy sensible y empática. Y entiendo mucho de emociones. Ah, me la te puedes. Gracias, Ranmaru. La tristeza de Almíbar a mi Nora. Yo siento lo de antes. Anímate. Qué amable eres. Arruja de tu diablo. Pero he cambiado de opinión un poquitín. Maffer se guarda los comentarios. Maffer, por Dios. Pero por qué no se calma tu enfado, chaval. Al menos cuando sonríe no ataca. Vale, está feliz. A contar chiste. Tú. Era el de chiste, ¿no? Sí. Cuéntale el chiste. No estoy enfadada. ¡Qué gracioso! ¡Qué divertido! Almíbar sonríe feliz. El medidor está muy, muy alto ya. Sí, claro. Eso mismo. ¿Qué dices? ¿Se ríe con esos chistes tan malos? Será. No te matas con mis chistes. Era broma. Por favor, no te pongas así. Almíbar está enfadado otra vez. Almíbar retira el pañuelo con rabia. Os lo he dicho mil veces. De portármela. Pero sí, sí, sí. Te la hemos... Vamos, la tarjeta, ¿no? Eso no. Haceros a la idea de que habrá que correr pronto. Hablando se entiende la gente. Voy a ver... No, no hables con ella estando así. Venga, observar. Si quieres te puedo dar algún consejo. Es igual. Es solo para pasar el turno. Ah, vale. Técnicamente tengo más experiencia que tú. Pero va. Almíbar está llorando. No quiero matarlos. Pensé que éramos amigos. Dale a la moñera que necesitamos idea. Ahora hay que ser amable. Y Hinako va a hablar. Espero que hablar bien. Estoy demasiado triste para hablar ahora mismo. Aunque preocupar a Hinako me pone aún más triste. La tristeza de Almíbar aumenta. Oh, por Dios. ¿Qué rollo? Deja de llorar de una vez. Deja de mirarla así de mal, Hinako. Venga, tranquilízate un poco. Pero bueno. Soy amable con ella, no conmigo. Ah, Almíbar está riendo. Ahora sí. Kutaro le va a... Hacer imitaciones de famosos. Tendría ponernos opciones para elegir juegos y tal. Votación de los que tengan Game Pass. Tengo mucho en Epic, en Steam. Pero bueno, tengo también una lista personal de la que quiero ocuparme. Y hacer posibles que sean juegos que me gusten. Ah, y eso. Game Pass no tengo, como tal. Me... Cada vez que me muevo me duele la espalda. Ay. Está imitando al chiquito. Kutaro colapsa el dolor. Ah, no, 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 no. Ha querido imitar a un famoso, pero... Está apuñalado y le duele. Oh, no. Pobre Sillo. Me vas a poner toda triste. Tío, Kutaro... No ha hecho perder. La felicidad de Almíbar desaparece. Futa, choni. Estás bien, miau. Kutaro se nos muere. Madre mía. Si tantas caras tienes de sacrificarte, estoy por sacarte la alfombra roja. Que no voy a echarme a los lobos tampoco. Pero que no pienso sacrificar a vosotros. La idea es buena. Puedes decir, tengo estos tres. ¿Cuál queréis primero, vale? ¡Ya basta! Si no me la devolvéis, os mataré a todos. Moriréis con el remordimiento de palme quitado, Hiyori. Ay. Es que no podemos. Espabila, tío. No, pero este... Espabila, tío. Ah, no, ¿qué estás haciendo? Oh, por Dios, Kurumada, ¿qué le estás haciendo? Ya vale de hacer lo que te dé la gana. Te vas a enterar. Sí, por ejemplo, tampoco te vamos a obligar a jugar al Minecraft. Sí, Daniel. Yo es que asumo... A ver, se apodera de mí mi lado negativo. Y digo, vale, me van a decir tres o cuatro personas qué juego prefiere. Y luego, ¿qué, todo va a ser igual? Pues mira, pues tengo el estrés al que le tengo muchas ganas y es que lo quiero jugar sí o sí. Es como que yo ya tengo un orden mental de cómo van a ir viniendo las cosas. O sea, si tuviera a 200 viewers, pues claro que hago una votación y digo, pues mira, de esos 200 viewers vamos a tener un poco de democracia y ver qué le puede gustar a 100 o más viewers. Es culpa vuestra, no mía. Qué mala soy, es broma. Manos lobos, sus ataques vienen de la espalda. Recoge el 6, lo limpia con cuidadito e intenta dejarlo en su sitio. El gato. Te voy a aplastar esa cabeza mecánica. No, tío. Pero oye, a lo mejor un abracito era lo que necesitaba. Ah, no, 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 la ha roto. Ha atravesado Kurumada. Lo ha atravesado, lo ha atravesado. Kurumada. Los mataré a todos. Ah, no. Los mataré a todos, a todos. Corred, al quinto piso. Tío, Kurumada. A mi hombro, Kurumada. Ay, por Dios, ya no hay hombro. Ah, bueno, que está roto, pero es un muñeco, es un muñeco, entonces puede vivir. No escaparéis. Kurumada diría, no estoy pa' ir a los hombros de nadie. Irá, quinto piso. ¿Qué haces? Date prisa. Espera, Kutaro está herido. Perdona, Ali, necesito tu hombro. Bueno, si quieres, venga, agárrate. Kutaro pone a Kurumada en el hombro de Ali. Pero, ¿para qué haces? Venga. No, 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 no. Kutaro no. Kutaro no. Kutaro se nos va. Adelantad vosotros. No me gusta nada cuando pasa esto. Entendido. ¿Qué dices? Ahora que le habías pillado, cariño. Maffer no va a morir. ¿Qué dices? Vamos, levanta. Como ya os digo, ¿para qué crees que me pongo en peligro? Pa' salvar a Keiji, claro, sabíamos los dos que habría que correr riesgo. Oh, no. No. Oh, no. Yo protegiré a Kutaro, los demás corred. ¿En serio? ¿Va a ir bien? ¿Pueden salvarse? ¿Correr al quinto piso? No se puede ir al quinto piso. Solo podemos ir aquí. Me preocupas, Fortachón. Meow. ¿Quieres volver? De eso nada. Así solo moriréis los dos. ¿Qué dices, Goof? El Fortachón nunca perdería. Perdóname por esto, Jim. No, Gafitas, no. Suéltame. No, se ha llevado a Jim a cuestas. Corred todos al ascensor. Fortachón. Señor Kutaro. ¿Quién ha dicho el nombre de Kutaro? No. No. Señor Kutaro. No. Cuando Jim te nombra, rip. ¿Qué horror? Adentro. Vamos. Es la parca gatuna. Rápido. Cierra la puerta. Como nos atrapa, nos hace papilla. No. Tenemos que esperar. Sarita. Cerrarla de golpe. Esperar al último segundo. Vamos. Vamos, Kutaro. Ni de broma. Hinako me aparta y pulsa el botón. ¡Oh! No. Las puertas del ascensor se cierran lentamente. Poco a poco nos alejamos del cuarto piso. Kutaro. Mai. Lo siento, Jim. Es por nuestro bien. Vaya mierda. ¿Era esta la mejor solución? ¿Seguro? Neo llora. Patea, Hinako. Puta. No. Ha sido muy mala. Bueno, es mejor pensar que sí. Es lo único que puedo hacer. Al menos. Espero que esta tarjeta de aquí sea justo lo que necesitamos. No me parece bien cambiar la vida de Keiji por la de Kutaro. Kutaro. Entonces, ¿puedo cargar partida? Hacer que Kutaro no se haga daño en el último momento. Y si es que faltaba poco para hacernos amigos de Almíbar. ¿Era opción? ¿Alguien lo sabe? Si es opción, lo haremos el próximo día. Si no, pues habrá que apechugar. A lo hecho, pecho. A prisa, a la sala de control. Ir a... ¿Podemos volver? No podemos volver. Mecánica de seguridad... Necesitamos la tarjeta que tenemos en nuestra posesión. Vamos a usarla... Ah, la usa ya. Del tirón. Tarjeta de identificación aceptada. Bien. Esta era la buena. Oh. ¿Eh? ¿A dónde han ido las cámaras? ¿Qué has dicho? El resto de los aparatos siguen funcionando. No hay ningún fallo. ¿Sólo han desaparecido las cámaras? Bueno, pero si no hay cámaras, ¿podemos campar a nuestra ancha por todo el lugar? Examinar, no. No, esto no es lo que quiero ver. ¡Nivel 2 de bloqueado! No hay cámaras. Podemos hacer... No sé si lo que queramos, gente. El próximo día investigamos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, por favor, por favor, por favor, que Cutaro y Mai estén bien. Sobre todo Cutaro. Eso ha sido todo. Muchas gracias, muchas gracias por haberme acompañado y que vaya bien la cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!